Economía en crisis, estamos con Ariel Koremberg, economista. Muchísimas gracias, Ariel, por estar aquí. Cómo no, gracias. En principio, una explicación somera sobre este funcionamiento global que hace que se devalúe la moneda en China e impacte en la Argentina. Bueno, mirá, como consecuencia de que llegamos a un punto de mucha fragilidad en nuestra situación económica, cualquier impacto de cambios en la situación internacional va a tener un impacto directo en la economía argentina. Por vía de dos cuestiones. Viste, durante el kirchnerismo vivimos gracias a la suba de los precios de la soja. Cuestión de que no tenemos más esos vientos de cola. A su vez, otra cosa que nos benefició era una política de la Reserva Federal de bajar la tasa de interés, la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Nuestro verdadero presidente del Banco Central es el titular de la Reserva Federal. A veces digo broma y a veces digo en serio. En efecto, cuando por distintas cuestiones baja la tasa de interés, nos beneficia. La otra cuestión que nos afecta es el tipo de cambio dólar contra el yuan, por ejemplo. Entonces, como Trump se está peleando con China, una de las medidas que tomó Trump fue subir arancelas a los productos chinos. 10% 10%. Una forma de contestar bastante fuerte por parte de China, contestar se dice en términos de comercio internacional, retaliar ante esta medida fue devaluar el yuan. De tal manera de que, de subir el precio de las importaciones que haga China del resto del mundo, específicamente de Estados Unidos, pero ahora de nuestros productos, nuestra soja va a salir más caro, en yuanes, que es una forma de responder a esta guerra comercial. Y eso nos afecta directamente. Si China pierde porque le subieron las aranceles al 10%, va a ganar devaluando contra el dólar. Como nosotros estamos pegados al dólar, pero también dependemos de China vendiéndole soja, para simplificar, por las dos vías nos va a afectar. Porque ahora nuestra soja en yuanes va a ser más caro. Claro. Y a su vez el dólar en el mundo va a ser más alto, porque el yuan va a ser más bajo. El dólar en el mundo, al ser más caro, las commodities de América Latina, pero específicamente de Argentina, soja, maíz, trigo, también van a ver afectada, no digo bajar, pero por lo menos mantenerse estable y no darnos ningún viento de cola. De tal manera que ahora toda América Latina está devaluando. No estoy enterado de lo último que está pasando, pero toda América Latina, para acomodarse a esta situación, va a tener que devaluar. Ahora, esto es entonces no un efecto electoral, sino un efecto global que afecta a toda la región, pero peor Argentina comparado, no sé, con Brasil, con Chile. Peor siempre Argentina, excepto algunos días, digamos, y cuestiones coyunturales, porque afrontamos este cambio de ciclo internacional, que ya viene sucediendo desde 2012, yo siempre enfatizo en los medios, pero que bueno, ahora se está profundizando con mucha fragilidad, con mucha fragilidad económica, sea por la herencia del gobierno anterior o por el mal manejo de la herencia y genera nueva herencia de este gobierno. Una fragilidad que tiene que ver, como bien decías, el tema de herencia y tema de gestión, pero no con el tema electoral o la incertidumbre electoral también funciona. Se agrega. Se agrega. Porque la fragilidad es económica, y lo hemos hablado acá en otra ocasión, también política, y eso vuelve sobre la economía. O sea, vos fijate que la discusión electoral, que yo la denomino 83 Light. ¿Por qué? A ver. Porque estamos discutiendo qué sistema institucional queremos. 83 Light como en 1983, una discusión de qué tipo de democracia queríamos. Bueno, y estamos discutiendo qué tipo de democracia queremos. Es muy básica. Es una discusión, a su vez, que en lo económico es nula entre los principales candidatos, Alberto Fernández, Macri, Lavania, nadie se juega a decir qué va a hacer con la herencia, con la economía, la herencia de la herencia, en todo caso. La doble herencia. La doble herencia. Y en todo caso, cuando algún candidato se anima a decir algo, dice, digamos, a mi grueso entender barras basadas. Ariel, ¿cómo? A ver, es interesante esta idea de que estamos volviendo en un 1985, y tres Light, ¿no? Sí. Una discusión estructural de la Argentina. ¿Cuál es el rol en esta democracia que todavía está en construcción del Banco Central? ¿Cuán independiente es hoy el Banco Central para fijar las políticas monetarias? Sí. Bueno, en un panorama electoral bastante acuciante y en un panorama económico muy acuciante. Mirá, institucionalmente, un país se organiza, que es difícil definirlo en dos minutos, en un Banco Central independiente, y no hablo de economía, hablo de economía, sociedad, política. Banco Central independiente del poder político, lo más posible, nunca es totalmente independiente, y los tres poderes, uno independiente del otro. Cuestión que en la Argentina no hay. Y la tercera parte, para hablar en otro momento, son los organismos de control de la corrupción, que no son independientes de los partidos políticos, ni el gobierno de turno, ni la oposición de turno. Los tres fallos en la Argentina, especialmente los del Banco Central. ¿En qué medida falla? ¿Cómo está fallando hoy? Mirá, de hecho, cuando se corrieron las metas de inflación, el hecho mismo de, en una conferencia de prensa, tener al presidente del Banco Central, al jefe de gabinete político, al ministro de Hacienda, porque no hay ministro de Economía, al ministro de Hacienda, y otras autoridades, imponiendo el cambio de metas de inflación, fue violar la independencia del Banco Central. ¿En qué sentido? ¿El hecho de que esté condicionando la política? Sí, porque lo anunció directamente el jefe de gabinete político, no el Banco Central. Vos fijate, te tomo un ejemplo, no recuerdo el nombre ahora, del presidente del Banco Central de Brasil. Cuando se habló de esto, de la moneda única en Mercosur, que quedó en la nada, digamos, y fue quizás un error de Bolsonaro, de mismo Macri hablar de eso, o no, será una cuestión del futuro, pero no de ahora, el Banco Central de Brasil lo desmintió totalmente a Bolsonaro. ¿Pasó algo o no? Al contrario, Brasil tiene 0,01% de inflación, 20 veces menos que nosotros. Y si yo no mirá, hay una correlación entre los niveles de inflación y la independencia del Banco Central del Poder Político. Por supuesto, y además, de hecho no es independiente, no lo era antes en el kirchnerismo, ni hablar. Vos recordás el episodio Redrado. A ver, ¿cómo fue aquel episodio? El episodio Redrado 2010 es cuando el Estado se queda ya sin recursos, después de haber aprovechado los vientos de cola, los ingresos de dólares de las hojas, etcétera. Bueno, manoteó el Banco Central, las reservas Banco Central y le colocó títulos. Como Redrado se opuso, lo echaron. Eso es demostrar que no hay independencia. Acá se corrió las metas por decisión del jefe de gabinete. En principio, porque estaba el presidente del Banco Central al lado. Y otras cuestiones. Ahora, yendo más ahora a la coyuntura actual y las LELIC y todo esto, es que antes y ahora el Banco Central le tuvo que dar prestado dinero al Tesoro Nacional. Y eso, de hecho, demuestra, sea LEVAC, LELIC, digamos, para compensar ese préstamo de dinero, pero de hecho, eso demuestra que no es independiente. ¿Cómo repercute eso? Y bueno, que la gente no confía en la moneda argentina y por lo tanto, estamos nuevamente ante una bisagra histórica como fue el año 82, el año 89, acá traía un ejemplo, en el cual el Estado, cuando se queda totalmente sin recursos, porque la gente no ahorra en pesos, porque se gastó todas las reservas del Banco Central, o están su contraparte endeudada en LELIC, LEVAC, o todos estos instrumentos sofisticados, de tal manera que manotea los ahorros del público. Ariel, la idea de que el gobierno interviene en la banda de flotación para mantener al dólar más o menos quieto, vendiendo desde el Tesoro, liquidando dólares desde el Tesoro, ¿esos dólares son los que le presta el Banco Central? Sí, no, efectivamente, efectivamente, lo que está pasando es lo siguiente, a ver, la función central de un banco es prestar el dinero que toma de los ahorristas, los ahorristas, para ser simple, depositan en un plazo fijo y eso a su vez es el negocio de un banco y también hasta una función social es prestar al sector productivo. Bien, el principal deudor debe ser el sector productivo, pymes, grandes, etcétera. Hoy, el principal deudor es el Estado. Como el Estado no logró adecuarse a esta nueva situación internacional que ahora es máxima de efecto de tener, habiendo tenido una soja de 600 dólares, ahora tenemos una soja de 300, el gasto público no lo puede pagar ya con ingreso de soja y empieza a manotear. Empieza a manotear y cuando ya se queda sin recursos, manoteó la CFJP en el 2008-2009. Sí. Se quedó sin recursos. En el 2010 manoteó la Reserva del Banco Central colocándole letras, títulos. Swap con China también, un montón de cuestiones. Este gobierno también tomó deuda pública externa en lugar de tomar deuda pública interna y para solventar todos sus gastos y que eso no repercuta esa emisión monetaria para pagar el gasto en la economía colocó Levax y luego Lelix. De tal manera que hoy el principal deudor de los bancos es el Estado, son las Lelix. ¿Pero eso en relación a los bancos en general o en relación al Banco Central? No, 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 los bancos, los bancos, cuando uno va al banco y deposita un plazo fijo, ese plazo fijo se lo dio prestado al Estado vía Lelix. Eso es la Lelix, pero estoy pensando en el Banco Central, ¿cuál es este rol de esta autonomía tan clave que señalás que en Brasil se da? Justamente. Que en Estados Unidos ahora con la baja de la tasa de interés estuvo en discusión porque Trump le pedía a la Reserva Federal, a Jay Powell que bajara todavía más las tasas y esperaron recién a los niveles de crecimiento del PBI a tener esa información para tomar una decisión que no estuviera tan vinculada con el pedido de tramo para mantener cierta independencia. En la Argentina ¿cuáles son las medidas que está tomando el Banco Central hoy? El Banco Central, no los otros bancos que desafían esa autonomía. Bueno, precisamente el Estado para poder pagar el gasto público además de emisión monetaria o subir primero lo que hace es subir impuestos los impuestos están en el máximo no le alcanza tomó deuda pública externa en dólares ya está se lo da al Banco Central para que le dé pesos para que esos pesos no provoquen tanta inflación el Banco Central lo que hace es compensarle a los bancos digamos venderle a los bancos letras para tomar los pesos esas letras eran Levax y ahora Lelix eso no es ninguna autonomía porque de hecho lo que pasa la secuencia es la siguiente el ahorrista argentino promedio deposita plazo fijo para no irse a dólares le ofrece una tasa de interés alta correlacionada con la Lelix se lo da el Banco Central y el Banco Central al Estado de tal manera que los que somos acreedores del Estado somos los ahorristas que tenemos plazo fijo un Banco Central autónomo se lo pasó en el 89-90 con eso el plan Bónex acá te traje un Bónex para que todo el mundo lo vea que era esto es una de las no soluciones que se deben tomar en el próximo gobierno y en el cual cada candidato a presidente debería hacer sinceramente qué es lo que va a hacer con esto con los plazos fijos que fueron colocados en Lelix van a hacer un plan Bónex me van a devolver el ahorro o van a generar un plan económico consistente para que baje la inflación y eso permita bajar la tasa de interés con qué medidas concretas no se está discutiendo eso es lo que me preocupa Ariel hoy en día en este contexto actual con la presión del mundo exterior sobre la economía argentina con la presión electoral sobre la economía argentina un banco central autónomo qué debería estar haciendo un banco central autónomo no debería financiar el déficit fiscal lo que pasa es que ahora llegamos a una encerrona a un arrinconamiento en el cual es inevitable que esto suceda entonces yo lo que te decía es la autoridad económica desde el comienzo de Macri hasta incluso el presente está dispersa la decisión en varios ministros una cuestión clave no menor es que haya un ministro de economía y un plan de establecer para mí no porque tiene decisiones sobre hacienda primero y ahora hace un tiempo ya absorbió la secretaría de finanzas pero cuando funcionó plan austral voy a sacar dos ejemplos totalmente contrapuestos plan austral y plan de convertibilidad había un ministro de economía su ruido y cabalo nos guste no nos guste después terminó mal veremos pero eso es clave porque el ministro de economía tiene que tomar decisiones de gasto y financiamiento al mismo tiempo y a mí me parece que Dujovne independientemente de su persona no tiene independencia con respecto y poder de decisión con respecto de gasto público no lo tiene está disperso en las provincias y con las provincias negocia Frigerio por ejemplo y las decisiones de Frigerio no son necesariamente coherentes con las decisiones de Dujovne ¿no habla de un país más federal? bueno charlemos de lo que fue la ley de presupuesto 2019 la ley de presupuesto 2019 fue manotear el dinero que era para financiar el pago de jubilaciones ese dinero se llama impuesto a las ganancias porque hoy como la economía está en negro los aportes y contribuciones personales y patronales no alcanzan a pagar jubilaciones desde hace 30 años en Argentina esa brecha es con impuestos como los impuestos no alcanzan después se emite dinero o deuda pública entonces ¿qué hicieron? bueno una gran parte de la recaudación para pagar jubilaciones es el impuesto a las ganancias ¿a quién se la dieron? a las provincias no sé si eso es un país federal o no pero las provincias no se hacen cargo del gasto jubilatorio que todas las provincias generan me parece que hay una distorsión pero eso es por invasión de la política dentro de la lógica económica por supuesto totalmente y fue consecuencia de firmar un acuerdo con el fondo totalmente inconsistente con la realidad económica argentina ¿en qué sentido inconsistente? y mirá hubo que firmar un acuerdo en urgencia ese acuerdo implicaba que no se podía por ejemplo intervenir en el mercado cambiario perdimos más de 20.000 millones de dólares de reservas por aceptar eso hasta que el fondo monetario comprendió de que había que intervenir en el mercado cambiario ¿por qué hay que intervenir en el mercado cambiario? porque en Argentina ahorramos en dólares es algo básico economía argentina uno en sus estatutos el fondo tiene prohibido habilitar ese tipo de políticas de intervención en el mercado cambiario con el dinero que le presta pero al final lo habilitó al costo de 25.000 millones de dólares de salida de capitales pero esa habilitación no demuestra también una falta de independencia política del banco central no del banco central sino del fondo monetario respecto a las autoridades políticas que están por encima del fondo porque de hecho el plan fue impuesto por el fondo monetario a la Argentina por eso digo no tenemos un ministro de economía fuerte que asuma los costos políticos de las medidas económicas y no lo asuma el presidente no lo tenemos y lo que me preocupa es ¿cuál va a ser el plan de estabilización para hacerse cargo de esta situación fiscal y cuasi fiscal como son las LELICS ojo ¿por qué? porque de hecho los ahorros de los argentinos está estatizado gracias a las LELICS ¿qué van a hacer con las LELICS? ¿cómo van a devolver los plazos fijos? ¿cómo van a bajar la tasa de interés asociada a una fuerte baja de la inflación? los dichos del candidato Alberto Fernández en relación ¿qué le parece? y bueno ahí lo citaste vos te agradezco y son realmente de una irresponsabilidad total primero un desconocimiento básico de la economía segundo de la economía argentina y tercero de falta de diálogo con sus propios asesores no puede decir eso lo de bajar los intereses de las LELICS y si uno baja los intereses de la LELIC discrecionalmente por intervención estatal sin bajar la inflación directamente tenemos una corrida a cambiar el día de mañana ahora mismo un disparo del tipo de cambio y un traslado a precios fulminante ese es el peligro que está corriendo Argentina me parece que hablar así ya lo vimos lo pasó lo mismo con el interreno Alfonsín Menem en el primer semestre de 1989 lo que a mí me alarma es la falta de aprendizaje de nuestros políticos y de nuestros economistas que asesoran a los políticos muchísimas gracias Ariel Corenberg por este análisis muy interesante muchas gracias vamos ahora a nuestro móvil estamos con Jerónimo